Ya tío, pero no hay a pasar No sé que soy el de la clase No, no hay que vaciar Uno, díselo Me pones más rapero y cosas de fase Puedes causar los dudos Yo te causo el desenlace El proje está muy gordo con la vida No sé ni qué coño hace Si, como esto dura más Se va a quedar sin goza al final de frases Final de frases Tengo un plaje, gise y tercero Me trabo, pero porque puedo Tú cuentas a las pibas lunares Yo al Lil Granos en Lucero Te la meto de tres en sexto Tienes todas las tetas de mi prima Teresa Mi cabronazo se ha ver que a mi novia Teresa Desayunas pollo con frambuesa Meriendas pollo con mayonesa Y chuleta con fresa Hermano, un consejo, quiérete más Está muy gordo, culpa al Lil Por su culpa, él te vende kebabs Con eso, hermano, el Frost tiende a engordar La pelota tiende a festar El Frost tiende a adelgazar Sí Puto toyaco Por culpa de un primo de Lil Perdí mi apuesta de cuartos Tu puta vida es un grito con las drogas Parece que vives en un cuadro Ven, sabe cabronazo que yo tengo todo el hueco Y tu primo gemelo es el árbitro que tomó a Marruecos ¡Ay, jajajajaja! ¡Ay, jajajajaja! ¡Ay, jajajajaja! ¡Ay, jajajajaja! ¡Ay, jajajaja! Hermano, no me causa trabajo Rapeo y te corto en tajo Tú puedes rapear, eres un gordito Pero al menos es majo ¡Ay, jajajaja! ¡Ay, jajajaja! ¡No tengo siglos ya! ¡Tú, ostras en la meuta! Te vas a caer del armario No hay palabras para distinguir lo gordo que eres en el abecedario Hablas de los ochenta Me parece que te voy a follar y a Marruecos Eres un bobón En vez de ir encima de una vaca Y vas encima de un dinosaurio ¡Batallón! ¡Batallón!